Los líderes comunales de la comuna número 2 del municipio de Arauca tienen confianza en las autoridades con los consejos de seguridad, que mejorará la seguridad en el municipio de Arauca. Nos pareció muy productivo, ya que toda la comunidad, en vocería de los presidentes y nosotros los ediles, expresamos todas las necesidades y las problemáticas que hay referente a la seguridad en la comuna 2. Para Nubia Raquel Rodríguez, edil de la comuna 2, este sector de la capital araucana es el más crítico por parte de la llegada de migrantes y también la venta de sustancias alucinógenas. Es uno de los más críticos porque se presenta mucho el paso ilegal de los inmigrantes, el contrabando, la drogadición, los robos, más que todo por el sector del malecón, entonces aquí hay compromisos de estar frecuentemente por esas partes donde se presentan esos problemas. La líder comunal dijo que otro de los grandes problemas son las cámaras de seguridad que no están funcionando. Problemas sobre el daño de las cámaras en toda la comuna 2, pues en varias partes, en varios barrios hay cámaras de seguridad y las cuales no están funcionando, entonces quedaron comprometidos en solucionar eso y más presencia en los cuadrantes, más presencia de las fuerzas militares, de la marina, en el malecón, en las calles. También le hizo un llamado a los habitantes de la comuna número 2 para que denuncien ante las autoridades competentes. Hacemos la invitación también a toda la comunidad que utilice a la policía, a la marina, al ejército, los llamen, denuncien, hagan saber quién es el que tiene al lado, si está haciendo algo que es contra la ley, entonces por favor no nos quedemos callados, pues no ganamos nada con quedarnos callados y mirar que las cosas pasan por nuestros ojos y no hacemos nada. Los comunales de la comuna número 2 de Arauca confían en los compromisos adquiridos por parte de las autoridades en este Consejo de Seguridad. Vamos a poner la confianza, de todas maneras pues nosotros estamos ahí reiterándoles porque los compromisos adquirieron, pues la idea es que lo cumplan, entonces confiamos de que esto no se quede en saco roto y que hagan todo lo que comprometieron para el bien y la seguridad de nuestra comunidad. El Consejo de Seguridad se realizó en el Colegio Camilo Torres de la comuna número 2 de la capital araucana.